Volvemos, regresamos en Unánimo Deportes, en los meros de la raza y la presencia de una liga que cada vez crece más la MLS y que cada vez se nutre más de los nuestros. Sin mucho prolegómeno le doy la bienvenida a Brian Gutiérrez, al Guti, de padre jalisciense, nacido en Chicago, 19 años, ya jugando en primera división en la MLS. Brian, fuerte abrazo de gol, gracias por estar aquí. Tus sueños, ¿están en la liga mexicana o están en Europa como profesional? ¿Qué tal? Son dos de mis sueños, o sea, pues obviamente me gusta ir a, primero ir a Europa y después de ahí a jugar en la liga mexicana. Bien, Omar Orlando Salazar, el Guti lo escucha, Lalo Leal, adelante con sus preguntas. Claro que sí, el saludo para Brian. En el día a día de la MLS, ¿qué ha sentido Brian? ¿Se ha sentido mejoría? ¿Se ha sentido bien, cómodo, tranquilo? ¿Cómo ha visto esta liga de la MLS? No, sí, es una liga muy difícil, muy física, mucho físico, mucho intenso y es una liga muy difícil. Cada equipo tiene buenos jugadores y cada equipo puede ganar al que sea. Lalo Leal. Brian, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte. La producción nos pone aquí, un americano con sangre mexicana nos pone a soñar. Hipotéticamente, supongamos que soy tu representante, Brian. Llego con dos contratos, el de la selección mexicana y el de la selección de Estados Unidos. Ya están en busca de dinero, ¿eh? Ya están en busca de dinero ustedes, ¿eh? Sí. ¿Cuál firmarías, Brian? Pues, todavía no tengo la respuesta para decirte. Es muy difícil ahorita y no tengo, o sea, la respuesta. Ha jugado ya en la 15, en la 17 y en la sub-20 de los Estados Unidos y creo que es un proceso natural porque has nacido de este lado, del río Bravo. Desde el punto de vista futbolístico, un mediocampista como tú, en una liga, como dices, que es de mucho físico, en una selección que también, yo siempre digo que la selección de los Estados Unidos es más europea que americana, con una dinámica, una buena transición ofensiva. Sí, poco a poco aprendí, me acostumbré del físico, pues me costó al principio, pero sí, poco a poco me acostumbré y, no, aquí ya todo bien. Y me gusta, o sea, es una liga muy importante y el equipo nacional también es muy importante. Ha subido a mucho nivel. Omar, más o menos siguiendo con la pregunta que hacía Lalo, nuestro compañero, ¿cómo se define usted, Brian? Si quisiéramos, por ejemplo, tener el contrato en Europa, alguien que nos esté viendo en este momento, un empresario, un representante de jugadores, ¿cómo diría usted? Yo soy Brian Gutiérrez y tengo estas características como jugador. Sí, pues, obviamente, tengo ese pase, esa profundidad para gol, tengo la visión del juego y también tengo, también me gusta gametear, ir uno contra uno y crear jugadas y hacer goles. Lalo, mi querido Brian, tienes el amor por dos países, el amor cultural por dos países, por México y por Estados Unidos, pero entrando un poquito en la vida diaria de Brian, ¿qué comida te gusta más, Brian? ¿La mexicana o la de Estados Unidos? ¿Tacos o hamburguesas? No, obviamente, para mí, la mexicana, para mí, es comida única, para mí. Bueno, guarde la camiseta, Lalo. Sí, no, es lo que como diario porque todavía vivo con mis padres y pues mi mamá va a hacer comer y obviamente es comida mexicana y muy buena y desde chico ha comido eso. Pero también me gusta lo de americano, pero prefiero la comida mexicana. Yo lo entiendo, a Brian, porque he trabajado mucho también con el sistema olímpico de selecciones anteriormente, hace unos cuantos años, y he encontrado muchos casos como el tuyo, Brian, y que la gente no entiende, y yo sí por haber estado junto a ustedes algunas veces. Hay un doble sentimiento, la gente piensa que esto es un invento, que uno dice, no me decido por cuál selección. Decime la verdad, ¿no sentís como propia tanto la camiseta mexicana como la de los Estados Unidos, la cultura mexicana como la cultura de los Estados Unidos? ¿O soy yo que tengo esa idea? No, sí, totalmente lo recuerdo. Tengo amor por los dos países porque tengo raíces mexicanas y pues toda mi vida ha crecido aquí en los Estados Unidos. Y nomás tengo el amor por los dos y es, como dijiste, doble sentimiento, es algo único y especial. Es muy válido, es como querer a mamá y a papá. La gente tiene que entenderlo así, Omar, lo escucha. Lo escucha el Guti. Claro que sí. De orígenes caliciense. Exacto. Un futbolista que haya sido modelo para tu carrera en México y un futbolista que sea modelo dentro del fútbol universal. Para mí, obviamente, en Estados Unidos me gustó o me gusta Clint Dempsey como jugó porque tenía esa capacidad de diferente, o sea, un jugador diferente. Para mí y en México, a mí Carlos Vela es un jugador muy top, muy desequilibrante y es muy diferente también. Para los mexicanos porque él tiene mucha técnica, mucha visión de juego y es muy habilidoso. Brian, independientemente del país, ¿te ves jugando en el Mundial del 2026 que se va a desarrollar en tu casa? Sí, obviamente, eso es lo que quiero. Es una de mis metas. Obviamente, jugar en el Mundial. Cualquier jugador quiere serlo porque es un sueño y ojalá lo pueda lograr. Te pregunto, por ahí me dice la producción que viste que siempre le están hablando a uno al oído. Este trabajo tampoco es fácil. A Lalo le va a doler porque Lalo dice que Argentina ganó el Mundial porque le cobraron cinco penales. Pero alguien me dijo que te gusta mucho Lionel Messi, ¿es verdad? No, sí, para mí Messi es el mejor. ¿Mejor que Henry Martin, Brian? Un poquito. ¿Qué gol te ha soñado, Brian, que todavía no hayas podido conseguir y a qué arquero le gustaría hacerle un gol, ese gol soñado? Pues, un gol en las olimpiadas, un gol, sí, un gol en el Mundial también, pero para mí contra un portero sería, bueno, la pusiste difícil ahí. ¿De Tederí? ¿Del Real? ¿A Terteguin? ¿Del Barcelona? ¿A Terteguin? ¿A Courtois? ¿A quién te gustaría? Sí, contra Courtois porque soy el Barça. Ah, le va al Barça. Brian, rapidito antes de dejarte ir, sabes que yo con ese vicio de formativo que me ha dado mi profesión de entrenador y entrenador de universidades, ¿tenemos los estudios por ahora congelados o seguimos metidos de alguna manera estudiando online para seguirnos preparando? Sí, pues todavía estoy esperando para ir al colegio, pero no, sí, es una de mis metas seguir estudiando porque mis papás me han dicho que eso es muy importante de mi vida y tengo que hacerlo y es una de mis metas para sacar la beca. Bueno, perfecto, te deseamos... Adelante, sí, Omar. Una cortita relacionada justamente con la familia, con el papá, la mamá, te dicen, ¿te critican más que que te alaben o te alaban más que que te critiquen? No, no, ellos no me critiquen mucho, ellos son muy importantes de mi vida, me aconsejan mucho, me ayudan mucho y... No, es... es puro amor con ellos y los quiero mucho, sí. Brian, la mejor de las suertes, siga adelante con los consejos de los padres que el estudio es la herramienta que te va a dar para administrar tu vida y lo que el fútbol te haga ganar. Sinceramente, los muchachos se ven que miran poco la MLS, te hemos visto un par de veces, grandes condiciones, rompimiento de la segunda línea, entrando donde duele la jugada en el área y esos son los volantes que sirven. No dejes de entrar al área ni dejes de estudiar. Mucho éxito y gloria con la camiseta que decidas. Tiene derecho 100% a elegir por cualquiera de las dos. Muchas gracias, gracias por invitarme. Es un honor, gracias. Igualmente para nosotros, un honor, aquí estuvo, Brian Gutiérrez, un chico de 19 años con mentalidad de hombre, que juega como hombre. Pausa, ya regresamos en los meros meros de la raza. Adiós. 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 Adiós.